Una buena iniciativa, igual que esta, enseñar a los más pequeños a adoptar hábitos saludables para crecer sanos. El Colegio de Médicos de Las Palmas lleva a los niños al país de la salud, a Sanolandia, a través de un espectáculo musical. Son 120 niños por sesión y está abierto a los colegios que lo soliciten. La importancia de la previsión porque en Canarias el 10% de los niños son obesos. No es un actor haciendo de médico, es un médico de verdad. Un pediatra que ama su profesión, pero también es músico, capaz de cantar lo que compone y de actuar ante un auditorio atónito. A este doctor se le ocurrió juntar esas facetas y crear un espectáculo musical para enseñar a los pequeños hábitos saludables. Comiendo sano, haciendo ejercicio, cumpliendo con el calendario vacunal, interrelacionándose entre ellos, intentar que jueguen. En este salón del Colegio de Médicos de Las Palmas se ofrecerá el espectáculo para 2.000 pequeños, en grupos de 120. A algunos les hemos preguntado ya por sus hábitos. Saludables, claro. Desayuno cuando me levanto, me peina mami y cuando me peina me cojo la mochila y las capas y voy al cole. Hay que comer muchas frutas y cosas que nos ayudan a crecer y que no comamos muchas colosinas porque nos ponemos gordos. Sanolandia y las aventuras de Don Prevención, porque en Canarias tenemos un 10% de niños obesos y un 18% con sobrepeso.